Como hombre del Chaco Salteño, por ahí que le eche un vistazo a muchos argentinos que están un poco olvidados. Es un rincón muy lejano de nuestro país, argentinos como nosotros que necesitan muchísima asistencia. Así que de acá si lo llega a escuchar para que se acuerde de todos los argentinos.